Felicidad Es su piel bronceada bajo la almohada La felicidad Apagar estas luces y hacer las paces La felicidad, felicidad Felicidad Es un trago de vino por el camino La felicidad Es vivir el cariño como los niños La felicidad Es sentarme en tu coche y volar con la noche La felicidad, felicidad Esta es nuestra canción Que lleva en el aire un mensaje de amor Tiene el sabor de verdad A felicidad Felicidad La palabra oportuna noche del mundo en la radio lumbar Es un salto en un charco, grisas de fiscos La felicidad Es aquella llamada esperada Felicidad, felicidad Felicidad Esta es nuestra nación Es como el amor de vino por el mar y el sur Es como el tiempo en el mar y el sur Quiero valor de la felicidad El baralso de las Satan La felicidad La felicidad A ver Ordische La felicidad CC por Antarctica Films Argentina